Vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Lunes 5 de octubre del año 2020. Un placer de nueva cuenta contar con el favor de su atención. Les pedimos de favor que si les gusta esta herramienta, esta plataforma que utilizamos 4BTV Entrevistas, pues nos regale un me gusta, un like y comparta el programa porque el tema de hoy es muy, muy interesante y tiene que ver cómo se está armando poco a poco esta infraestructura educativa de alto nivel en el nuevo municipio, el sexto municipio de Baja California, que pues en el transcurso de esta semana también, creo que es el miércoles, Olga Alicia, cuando se va a instalar este Consejo Municipal Fundacional de San Quintín y bueno, nos está acompañando Octavio Ángel López, Secretario Juvenil de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Sociales, decíamos hace un momento, es una organización que se dio a la tarea de crear en el marzo de 2015 un movimiento de jornaleros como no se había visto en las últimas décadas en el país, cuando menos 40, 50 años no veíamos esta movilización de tantos, de tantos trabajadores y trabajadoras del campo en el valle, pero también él es fundador e impulsor de la primera universidad intercultural del Estado, organizador también del boicot internacional contra las presas discos, o sea, un joven, Olga Alicia, que sienta precedente y es ejemplo para las juventudes de este país y a nivel también internacional. Olga Alicia, por favor, termina de darle la bienvenida a nuestro estimado Octavio Ángel. Bueno, Octavio Ángel López, nos da muchísimo gusto conocerte, tener la oportunidad de hacer esta entrevista con ustedes aquí a Los Cuatro Vientos y presentarte a nuestros seguidores de Cuatro Vientos como parte de todo un gran equipo de dirigentes jornaleros que nos mostraron, como decía Javier, en esta gran movilización que realizaba este movimiento del 2015, nos mostraron que tienen una capacidad muy grande, no solo de convocatoria, como fue en ese momento, sino también de formación de sus cuadros políticos, sus cuadros dirigentes, y con mucho gusto veo que no han descuidado el área juvenil que tú representas, la Secretaría Juvenil de esta Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Y es muy grato saber de tu participación, porque lo que sabíamos es que la organización era la que estaba impulsando, pero ahora vemos el rostro en ti, estaba impulsando esta iniciativa para crear en San Quintín la universidad, que también luego nos platicas de la otra, que impulsaron y propusieron inicialmente por parte del gobierno la Cuarta Transformación, pero ustedes estaban impulsando la primera universidad intercultural. Y hace unos días, el pasado primero de septiembre, pues se anunció formalmente, por parte del gobernador Jaime Bonilla, que ya viene la universidad, que es un hecho, y pues de eso queremos que nos platiques, porque vemos que alguien se está colgando también medallas, y pues quisimos recurrir a las fuentes originales que son ustedes, ustedes como organización y como jóvenes, que formó parte de sus demandas, crear alternativas educativas para la población de San Quintín, y creo que vale la pena, pues, que todos conozcamos el origen de esta iniciativa y cómo se fue desarrollando, y hasta este momento, si ya están listos para arrancar, si ya hay inscripciones en la universidad. Adelante, Octavio Ángel. Gracias. Les agradezco enormemente por el espacio, es un gusto siempre saludarles. Es para mí, es un honor estar con ustedes, con un medio digital tan importante en el Senado, y pues también un medio que siempre ha, con honestidad, cubierto las noticias más relevantes de nuestro municipio, y ni se diga del Valle de San Quintín. Yo lo recuerdo mucho porque estuvieron con una participación constante cuando el sitio 17 de marzo salió a la luz pública, vieron una gran cobertura, y bueno, en fin, tantas otras noticias desde el 2015, no cubriendo todo el movimiento jornalero, y bueno, hasta ahora, creo, en un tema tan importante como es el ámbito educativo, el sector educativo, donde tenemos una propuesta, pues, fundamental para el desarrollo, para el progreso educativo de la juventud en San Quintín. Y precisamente este día nace porque vemos un rezago enorme en el Valle de San Quintín. El movimiento del 2015 nos abrió muchas puertas, pero asimismo, como lo decían textualmente algunos compañeros y algunas compañeras, nos abrió los ojos, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Pero en este proceso, a finales del 2017, nace la idea de poder construir una universidad con un enfoque intercultural. Hay 10 universidades interculturales en el país. Baja California va a contar con la primera, creo que sería una, va a ser sin duda una universidad histórica, y sobre todo porque se va a construir en el Valle de San Quintín. Prácticamente en febrero inicia la construcción. Si hay recursos etiquetados o no, aún así la universidad va a operar, ya sean algunas instalaciones que puedan... Provisionales. Según forma el secretario de Educación, Catalino Zavala, el compañero Catalino Zavala Márquez. Pero me gustaría comentarles, porque para llegar a esta noticia tan importante, pues fue todo un proceso, ¿no? Tres años. Tres años de estar picando piedra, de estar abriendo las puertas. Se viene prácticamente el nombramiento como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el licenciado Andrés Manuel, que por cierto, estuvimos, pues, siguiéndolo por todos lados. Personalmente hablamos con él, yo hablé con él en muchas ocasiones, siempre nos prestó atención, siempre recibió nuestro proyecto, antes de tomar el cargo y después aún seguimos en contacto con él. Bueno, precisamente el 20 de septiembre del 2018, en su gira de agradecimiento, le entregamos un pliego petitorio con varios temas, entre ellos el tema de la universidad, y es precisamente en esas fechas donde, en esa gira de agradecimiento, personalmente me recuerdo al licenciado Andrés Manuel, el tema de la universidad. Y él me dice, se volteó y me dice, no se me olvida, es más, gracias por recordarme, yo ahorita lo voy a anunciar, se sube el template y anuncia primero la construcción del hospital general de especialidades para San Quintín, con una inversión de 337 millones de pesos, y después anuncia la construcción de la universidad. Después de ese anuncio, en ese momento el secretario de Educación estaba conmigo, yo estaba con él, y me dice, felicidades, ¿no?, sexualmente. Octavio, ya lo lograron, el anuncio de la universidad, pues es un hecho, ya lo anunció el presidente. Ya dio su palabra y la va a cumplir. El secretario de Educación conoce todo el proceso, porque fue de las primeras personas que conocieron el proyecto, el tema de la universidad, que siempre estuvimos en diferentes espacios, tocando piedra con senadores, con diputados, para que se lograra ese proyecto. Pero la reunión que permitió que se aprobara ese proyecto fue la reunión del 23 de octubre, fue en Tijuana, en donde estuvo el secretario de Educación Pública, el maestro Esteban López Moctezuma. Lo acompañaba el subsecretario, su subsecretario más bien, el doctor Concheiro, Luciano Concheiro. Entonces, en ese momento nos reunimos, tuvimos una reunión con ellos para exponerle el tema de la universidad. Le entregamos el proyecto al secretario de Educación Pública, y ahí mismo él instruye al subsecretario, al doctor Concheiro, de que se haga cargo de este proyecto, que siga el proceso del proyecto, para que se aprueben. Esa fue la reunión donde prácticamente se dio el enlace para que se aprobara el proyecto. Desde esa fecha hasta ahora, se ha seguido un proceso para que hoy podamos decir a los cuatro vientos, en el digital, donde estamos hoy. Ah, no, no hay más. Es un hecho, ¿no? Que se va a construir en febrero del próximo año, y que va a beneficiar a cientos y cientos de jóvenes, porque nuestro planteamiento para construir esta universidad fue siempre de que podamos brindar un espacio educativo en donde, además de construir la universidad, podamos construir un albergue que pueda recibir a jóvenes que vengan de los extremos del municipio, de otros municipios y, por supuesto, de otros estados, ¿no? Porque nosotros planteamos que la educación superior debe ser gratuita, que el acceso a la superior debe ser gratuito. No está pasando en las universidades públicas, pero lo que tienen estos modelos de las interculturales es que ofrecen espacios de albergue y que no se les cobra por estar estudiando, ¿no? Octavio, ¿por qué no nos platicas un poquito en qué consiste el proyecto? ¿Qué es una universidad intercultural, por favor? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué idea tiene? ¿Qué plan de trabajo y educativo y metas tiene? Por favor, porque son de los proyectos emblemáticos del nuevo gobierno federal en materia de educación. Por favor. Hay un poquito de confusión en el tema del término intercultural. Porque luego nos preguntaban, por ejemplo, nos preguntaban, o sea, quiere decir, porque es una universidad intercultural, está diseñada exclusivamente para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas. Y nosotros le respondíamos, no, es que el término intercultural precisamente engloba que no debiera haber diferencias entre los pueblos, quienes se sientan identificados como pueblos originarios y quienes no. La universidad intercultural precisamente recibe a todos, sin distinción, sin discriminación, por razo o color, como lo dice nuestra constitución, ¿no? Porque la universidad, ese tipo de universidades permite que podamos crear un ámbito intercultural precisamente para poder desarrollar las capacidades de los jóvenes que están asentados en comunidades que pertenecen a pueblos originarios y de recibir a jóvenes que tal vez no se sientan identificados, ¿no? Inclusive en otros estados, la universidad intercultural recibe a jóvenes que vienen de otros países, Cuba, República Dominicana, Colombia. Entonces, eso permite la riqueza misma de la casa de estudios, ¿no? Y bueno, creo que en este espacio, dentro de nuestra propuesta, está precisamente esta parte, ¿no? Esta parte de la universidad. Octavio, bueno, a mí me parece muy lógico que se haya pensado en San Quintín para crear esta universidad, porque si lo vemos en el ámbito de lo que es el Estado, yo creo que solamente Tijuana y San Quintín pueden superar a cualquier otro municipio en cuanto a la gran diversidad de etnias, de culturas que concentran en su territorio, con la peculiaridad de que seguramente San Quintín con creces rebasa a Tijuana en cuanto a la representación de pueblos indígenas y también de, por lo tanto, de culturas y de lenguas que se hablan en esta población. Y se trata ya también de una gran población asentada desde hace tiempo. Yo no sé si tú ya naciste en San Quintín. Supongo que sí, es muy probable por tu edad que ya seas baja californiano por nacimiento. y me gusta mucho el que se esté involucrando esta parte juvenil de los jornaleros agrícolas y de la organización. Pero mi pregunta va también en este sentido. Nos enteramos hace tiempo que dentro del proyecto del gobierno de López Obrador se hablaba de una universidad de acuacultura en Tan Quintín. Luego ahora vemos que se trata de una universidad intercultural. ¿Son dos proyectos diferentes? ¿Uno anuló al otro? Platícanos. Sí. De hecho, estuvo por acá en el 2018 la Coordinadora Nacional de Universidades Benito Juárez. Tuvimos una invitación, estuvimos ahí con ella. y luego había también una confusión porque luego decían entonces quiere decir que hay dos universidades, ¿no? Nosotros fuimos claros y siempre les dijimos no se contrapone una de la otra, al contrario. Mientras haya más espacios educativos, para nosotros mucho mejor, ¿no? Entonces, se implementa la construcción de la Benito Juárez en Tan Quintín. De hecho, sí ya hay dos licenciaturas que ya están operando. Creo que la universidad ahorita tiene como casi 300 jóvenes que ya están inscritos, que ya están estudiando en línea. ¿La universidad estatal a eso te refieres? La de la Benito Juárez. La de la Benito Juárez, ok. La de la Benito Juárez, que son de la rama federal, ¿no? Que son federales. Entonces, nosotros, por lo menos nosotros, estamos contentos, ¿no? De que se abran más espacios educativos. Entonces, se construye la Benito Juárez y, por otro lado, se aprueba la intercultural, ¿no? Para febrero. Entonces, nos parece que es una noticia grata, la cual, pues, nos tiene muy contentos, ¿no? Y al principio, pues, sí había un poco de confusión ahí de que, a ver, ¿por qué se va a construir la Benito Juárez y va a ser una intercultural? Bueno, en fin, creo que se aclararon las dudas. Entonces, ahora que ya es oficial la construcción de la intercultural para febrero, la Benito Juárez aquí en San Quintín está operando desde hace casi dos años. Entonces, este... Dos años con más de 300 jóvenes, dices, inscrito en dos carreras. Sí, dos carreras. ¿Y ustedes qué carreras... Perdón, perdón, Octavio. En la Universidad Intercultural, ¿qué carreras se tiene contemplada? Pues, hicimos nosotros una... una propuesta dentro del proyecto, pero hace poco, el mes pasado, cuando estuvimos con el secretario... con el secretario de Educación, el compañero Catalino Zavala, donde nos informaba ya de... prácticamente de la... La luz verde, ya va. ...de la aprobación de la Universidad Intercultural, nos decía que se tendría que trabajar para que se consultara a las comunidades, a la población, y digamos que se va a hacer un centro para que sepamos cuáles carreras van a elegir los jóvenes, ¿no? Este, van a... Vamos... O sea, va a empezar con tres... tres carreras... este, que van a ser consensuadas para que se puedan determinar cuáles van a... a operar primero, ¿no? Dentro de nuestro proyecto, nosotros tenemos... este... cuatro carreras propuestas... que nos gustaría también que se incluyera, ¿no? Bueno, eso. Aquí tengo la... No me quiero equivocar, pero voy a revisar aquí. Tenemos cuatro. La vaca... Bueno, una de las primeras es derechos, sin duda, ¿no? Derecho con enfoque en asuntos indígenas. Sí. Está también... una licenciatura en enfermería intercultural, una ingeniería en agroecología y, por supuesto, comunicación intercultural. Son las cuatro propuestas que entregamos al secretario de Educación, al propio gobernador del Estado, que estuvimos entregando inclusive, pues, al Instituto también de Pueblos Indígenas, Nacional de Pueblos Indígenas, el compañero Adel Correquino. Entonces, estuvimos ahí entregando esas cuatro propuestas, ¿no? La cuarta, ¿cuál es? Perdón, Octavio. ¿La cuarta carrera? La cuarta es de comunicación intercultural. Oye, Octavio, ninguna de estas carreras está actualmente otorgándose en el campus de la Universidad Autónoma de Baja California ni en nuestras otras escuelas universitarias que están funcionando en el Valle de San Quintín, que son de carácter particular, ¿cierto? ¿Sí? Así es. Entonces, esto evidentemente les da a... De alguna forma les da un sello también muy indigenista al concepto de esta universidad intercultural. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de de los grupos mestizos que sabemos que son minoría? Pero te lo comento porque incluso cuando conocimos de la... de los consejeros que en esta semana, creo que el miércoles, les van a tomar protesta a los propietarios, al menos dos de ellos, un hombre y una mujer, pues estaban ahí también como los grandes impulsores de este proyecto y originalmente algunos pensamos que este proyecto estaba etiquetado en realidad para la clase mestiza, sin querer, obviamente, y esto no tiene ninguna connotación de carácter discriminatorio, para nadie, pero pareciera que originalmente esto lo estaban impulsando ellos y que ellos eran los que iban a poner cuáles eran las carreras que se iban a identificar y el perfil incluso de los estudiantes. Ustedes, en su propuesta, ¿qué perfil también incluyeron, por favor, para los muchachos que van de nuevo ingreso o de primer ingreso en este caso? Sí, claro. Primero que nada, pues, yo quisiera aclarar este punto porque, bueno, además, pues siempre hemos sido claros y honestos, ¿no? Claro. Con lo que hemos trabajado y efectivamente, de hecho, nosotros empezamos a trabajar con un gran equipo de jóvenes, en su mayoría, pues, profesionistas y algunos como yo que todavía no tengo una carrera, digamos, chico de prepa, ¿no? Sí. Todavía, y así como yo, varios jóvenes, decenas de jóvenes que, pues, hacían propuestas hacia el proyecto, ¿no? Este, se recogieron todo tipo de propuestas para poder tener una base, digamos, un anteproyecto, ¿no? Que, que pudimos, este, con el tiempo hacerlo sólido, que pudimos con el tiempo también formalizarlo, ¿no? Y, precisamente, creo que cuando se anuncia por parte del Secretario de Educación del Estado la aprobación más bien de la Universidad Intercultural, pues, muchos grupos alrededor empezaron a levantar la mano, ¿no? Levantar la mano diciendo que ellos, por ellos se va a construir la Universidad Intercultural, este, vi también una, una nota, bueno, de algunos medios también, donde, creo que etiquetaban el, la aprobación hacia la diputada Miriam Cano, ¿no? De que ella fue la imputora de la universidad, este, bueno, de hecho, ella estuvo en algunas, en algunas reuniones que tuvimos donde nos escuchaba hablar de la universidad, nunca mencionó una sola palabra, si estaba a favor o en contra, ¿no? Yo lo puedo decir de frente y se lo puedo decir a ella de frente, porque ella estuvo, entonces cuando estuvimos con el Instituto Mexicano de la Juventud, estuvo el, el director, este, con nosotros, ella estaba ahí, ella estaba ahí en esa, en esa reunión, donde nosotros mencionamos el proyecto, se lo entregamos al director, este, y ella, ella nunca mencionó nada, ni siquiera si estaba a favor o en contra, o en contra, ni estuvo en las reuniones, tampoco estuvo Octavio en las reuniones que han tenido con Catalino Zavala, o en la que tuvieron con Esteban López Moctezuma y con Luciano Concheiro, o tampoco estuvo ahí. No, en ninguna. Fíjate, interesante, ¿no? Entonces, por eso me extraña, ¿no? De que ahora, Sí, porque, perdón Octavio, cuando se da esta reunión en Tijuana, donde ya viene el secretario de educación del gobierno federal a nivel nacional, Esteban López Moctezuma, pero además, viene acompañado del doctor Luciano Concheiro, pues Luciano Concheiro es el encargado del área de educación superior en el país, entonces ya venía con la clara decisión de establecer un compromiso muy firme, anunciar de hecho el compromiso y ver ya cómo se opera en la práctica. Luciano Concheiro es un tipo un personaje de gran capacidad, de gran reconocimiento y sabe lo que vale cumplir la palabra. Entonces, creo que es muy difícil que si una diputada o cualquier otro personaje político está impulsando esta iniciativa tan trascendente para el Estado y para San Quintín, pues no se iba a perder la oportunidad de estar en esa reunión de Tijuana. Esa reunión de Tijuana para mí fue la estratégica ya del arranque de su proyecto. Pero más allá de los comentarios de este tipo, yo quiero preguntarte lo siguiente. creo que las cuatro carreras que ustedes están planteando una vez que nos has hecho la precisión de qué significa intercultural, pues no podemos señalarlas como cargadas hacia los intereses de los pueblos indígenas. Es cargado hacia el reconocimiento de la pluralidad cultural, ¿verdad? Es enfermería para todos, es comunicación para todos y el enfoque de la tercera carrera agroecología, ahí sí me parece a mí que es un enfoque que puede ser diferente al que tienen las grandes empresas, sobre todo las transnacionales agrícolas, que son negocios que rara vez, por no decir nunca, toman en cuenta la ecología. Entonces aquí sí me parece que es una visión muy diferente, pero no exclusiva de los pueblos indígenas. Tienen muchos aliados, hay muchos mestizos que comparten este proyecto de desarrollar al país por las vías de la agroecología y no de los grandes agronegocios. Entonces creo que es muy interesante estas cuatro carreras que están proponiendo. La enfermería refleja de manera directísima las demandas que han planteado a los trabajadores agrícolas y sobre todo a las mujeres. Las mujeres son las que han insistido más en la atención de salud para la población indígena, para sus familias, sus hijos. Pero, dices que Catalina Saba, la Secretaria de Educación en el Estado, les ha dicho que van a consultar con la población a ver cuáles carreras quedan y que van a ser nada más tres, no cuatro. Ustedes están proponiendo cuatro y están diciendo cuáles. Ellos no han dado ningún indicio de cuáles son las que quieren que se someta a consideración. Y después de esta pregunta, la siguiente, que me parece más importante, ¿hay una garantía de que la consulta va a ser democrática, auténtica y que se va a tomar en cuenta las inquietudes, los deseos, las aspiraciones, sobre todo de los jóvenes de San Quintín, de todos sectores poblacionales, étnicos o no? ¿Hay esa garantía? ¿Cómo se está llevando a cabo si ya empezó esta consulta? Nosotros nos vamos a encargar de que esto sea así, de que sea un proceso democrático, porque, bueno, estuvimos haciendo algunas encuestas en algunas preparatorias, pero siempre hemos tenido esta conexión con las comunidades, porque nosotros siempre nos dirigimos por asamblea. Entonces, en nuestras asambleas siempre hemos comentado, ha habido la participación de jóvenes, por eso es que determinamos que estas cuatro carreras pudieran ser con las que pudiéramos iniciar. Claro que es una propuesta de nosotros, pero por la parte de la Secretaría de Educación del Estado y de la Pública que se va a trabajar en coordinación, pues ellos nos proponen, pues vamos a consensuar, pero nosotros vamos a tratar de que sea parte, ¿no? que nuestra propuesta sea parte del proyecto, ¿no? Y claro que vamos a vigilar que este proceso se dé así. De hecho, hay un, digamos, un consejo de seguimiento, no me acuerdo del nombre exacto si es consejo o es un comité, un comité de seguimiento de la universidad donde prácticamente nos dejan ajustado a nosotros, pero luego después de esa reunión con el compañero Catalino Zavala que reconoce ahí y pide una disculpa porque reconoce de que nosotros somos los fundadores prácticamente impulsores del proyecto. Entonces, se le manda una invitación por supuesto a nuestro compañero al señor Fidel Sánchez Gabriel quien nos ha acompañado en todo este proceso y quien nos ha conectado prácticamente a todas las secretarías correspondientes del ámbito educativo para que se pueda hoy decir que este proyecto ya está aprobado y el compañero Fidel Sánchez además que ustedes lo conocen es un compañero muy insistente, muy, muy, sí, muy, muy insistente. Muy perseverante como dice López Obrador, perseverante y terco. perseverante y fue quien nos ha conectado en todas las secretarías en la situación del Estado en la pública con esta reunión. Pero, se da este comité de seguimiento y el compañero Catalino nos dice que se nos va a incluir porque él no se había dado cuenta y que no estábamos en el comité. No, no, Octavio, te voy a, te voy a, te voy a, te voy a, te voy a comentar algo porque yo ya estuve en las entrañas del sistema educativo estatal porque hace algún tiempo tramitamos una institución que tuvo estudios con revalidación, ¿sí? Con, con, con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del gobierno de Baja California aquí en Ensenada. Y bueno, este, como, como impulsores de este proyecto pues nosotros nos dimos a la tarea de presentar toda una serie de estudios, de análisis, incluso hasta de nuestras propias instalaciones donde íbamos a operar. Yo por eso te preguntaba hace rato, según ustedes deben haber desarrollado esto porque se los pidió, me imagino, alguien, no sé si la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, o sea, hay muchas cosas que yo desconozco de cómo está la propuesta de ustedes, si ustedes fueron los únicos que presentaron el proyecto, si este proyecto, te digo, incluyó todo esto, si la Secretaría de Educación Pública a nivel federal dijo, ok, pero necesito que me desarrollen toda una, todo un mapa pedagógico, con objetivos, con el perfil de los estudiantes, por eso te preguntaba el perfil de los estudiantes, dónde va a operar, si tienen ustedes un terreno, cuáles van a ser las materias que se van a impartir, qué requisitos, cuáles ser, finalmente los muchachos cuando, cuando egresen en donde se pueden instalar, o sea, es todo un proceso muy, muy, eh, ¿cómo se llama? personalizado, y, 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 y tiene que ser, bueno, si, si no tienes palancas, ¿verdad? Si tienes palancas, bueno, hemos visto universidades, patito, y escuelas, patito, ahí por todo el país, pero si, si, si te ubican y dicen, ah, este ahorita que está pidiendo, o estos que están pidiendo, una, una, este, un permiso para operar y que tengan ya una clave oficial como institución educativa reconocida, pues, este, tienen que rellenar todos estos requisitos, ¿sí? y, yo no sé si ustedes presentaron este proyecto, te digo, y si, y si la Secretaría de Educación Pública o quien esté impulsando este proyecto, no sé si será la presidencia de la República, no sé, me gustaría que pudiéramos precisar eso, todas estas cosas que quedan ahí volando, para saber entonces si Catalina Zavala lo que tiene que hacer es finalmente poner en práctica lo que la Secretaría de Educación Pública o el promotor de estas escuelas, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? La Alianza y Octavio ya tienen todo y ellos son los que van a, van a tener el permiso, o sea, ¿quién? ¿cómo va a estar esto? Porque, ahorita con lo que tú estás diciendo y ya con esto termino, no, no, es pública, pues, ok, entonces, ¿a quién reconoce entonces, ¿sí? como el verdadero impulsor de este proyecto, porque ahorita lo que tú estás diciendo de que ya nos están invitando a definir estas tres carreras cuando ustedes ya habían propuesto cuatro y no, yo no sé si les aprobaron esas cuatro a ustedes por parte de las autoridades correspondientes, ahora, este, lo que yo te comentaba hace rato, estoy viendo actores que posiblemente estén influyendo en qué va a terminar esa universidad. Carreras y contenidos. Carreras, contenidos, perfiles de los mismos estudiantes. Directores, rectores. Por ejemplo, hay cinco consejeros propietarios, miércoles les toma la protesta allá en Mexicali y ya entra en funciones el Consejo Fundacional de San Quintín. Pero, por ejemplo, como una de las consultas, una de esas consejeras es Anayeli Bautista Tenorio. Créeme que para mí fue muy difícil ubicar datos de ellos, de estos consejeros, porque están allá en San Quintín, no los conocemos. Pero, en contente, de las poquitas cosas que encontré de ella, es que, aparte de haber sido promotora del módulo semifijo en San Quintín de la Unidad de Asuntos Jurídicos del gobierno panista de Francisco Vega de la Madrid, fíjate. Y promotora también, se está presentando como promotora de la sucursal de la Universidad Intercultural en el Valle Agrícola de San Quintín. Yo no sé si está dentro de tu organización y dentro de tu promoción. Y el segundo que está poniéndose esto es Selvio Ibáñez Guzmán. Sabemos que es sociólogo, que es becario del programa Polos Virtuales 2020 del Instituto Mexicano de Cinematografía de la Secretaría de Cultura del Estado del gobierno de Baja California, así como también impulsor de la creación de la Universidad Intercultural de San Quintín. Y a mí me han dicho, gente del Valle que conocemos de mucho tiempo atrás, que junto, estos dos, junto con María Celeste Gómez, a quien conocemos porque sabemos que tiene un hotel allá en el poblado de San Quintín, y Arnulfo Silva Martínez, a quien conocemos como uno de los empresarios agropecuarios que más broncas ha tenido precisamente con los jornaleros, pues son cuatro concejales que en realidad están trabajando con la diputada que tú mencionas, que se está colgando otras medallas, y con el gobernador para Morena. Entonces, yo no sé si tú conoces a estos dos y estuvieron trabajando contigo, Octavio, en la promoción de esta universidad, y precisamente por eso a mí me me pone así los pelos de punta, pues a ver que de repente el secretario de Educación dice, ah, fíjense que se nos había olvidado, no sabíamos que ustedes estaban, ah, sí, sí, se me olvidó. O sea, esto ya es una cosa concertada, pareciera ser. ¿Qué dices? Y también yo aprovecho para hacer la pregunta, si nos puedes decir quién es interno en ese comité de seguimiento. Muy bien. Precisamente estos dos compañeros, los compañeros, Selvio, Yanet, y Anayin. Yo los invité personalmente a formar parte en ese momento porque tenemos una estructura de jóvenes resulta que inclusive yo los invité porque tenía una invitación personal a la Universidad Nacional Autónoma de México donde me invitan como ponente por el tema de jornaderos agrícolas y yo iba a exponer el tema de la Universidad Intercultural. Cuando empezamos a trabajar con ellos, yo los invito a nos vamos a la Ciudad de México pero resulta que en ese preciso momento estábamos en el aeropuerto cuando nos enteramos de lo que aconteció con los porros en la UNAM. Se nos toca todo este proceso. No se dio la ponencia ya por esa situación. La situación rebasó una noticia a nivel nacional. Me acuerdo que ahí nos topamos inclusive en la marcha del 68 nos topamos por ahí por Bellasat. Sí, ahí nos dimos contigo. En el 68 sí. No, fue otra ocasión. Andaba mexicano. Pero resulta que nos fuimos a la Ciudad de México para exponer el tema de la universidad. No se dio pero yo los invito a ellos. Después de ahí los invitamos a otras reuniones pero ellos nos dicen que ellos tenían una solicitud desde el 2002 que le entregaron al presidente Andrés Manuel y yo les digo pues a ver compañeros pues una solicitud hasta yo la puedo hacer ¿no? Pero aquí el punto es cómo vamos a darle forma a esa solicitud de seguimiento. Estamos hablando que el 2012 hasta el 2018 son cinco años que no solamente entregaron una solicitud no había una idea concreta pero resulta que cuando los invitamos pues prácticamente nos conectamos y en esta reunión precisamente el 23 de octubre estuvieron estos compañeros. De hecho yo intervino para que los dejaran para que dejaran entregar a la compañera Nayeli porque no la querían dejar entrar porque no la conocían. Entonces a mí me hablan y dicen solamente va a pasar Octavio. Entonces yo le digo a la compañera casi casi la jalaba porque había mucha gente y era una reunión muy cerrada muy cerrada solamente íbamos a estar nosotros y el el la la coordinadora nacional de trabajadores de la educación a través de la representación del profe Pacheco quien fue que nos conectó con el secretario de educación y en ese momento donde se aprobó prácticamente sería el seguimiento para la universidad este pues ya eco entre todo lo que pasó pues ya le digo compañera pues vámonos a la reunión y fue que fue que desde ahí este una vez que se dio esto este ya hubo un distanciamiento ya hubo un distanciamiento entre nosotros y ellos ¿no? Octavio descúlpeme tantito te voy a interrumpir porque tengo un problema con tu cámara no sé qué pasó de repente te desapareciste como que tu voz está bien pero tu voz escucha pero la imagen no aparece y bueno mientras tú ves ahí tu video a ver por qué no apareces yo nada más comentar que a Octavio de esta organización la más representativa organización de jornaderos agrícolas ya no en San Quintín en el país entero pues es la alianza de organizaciones nacionales estatal y municipal y que fue pues la cabeza de este gran movimiento y que por lo que nos ha narrado hasta aquí Octavio pues del seno de esta organización nace la propuesta de crear la universidad intercultural pero ya con estos detalles que nos está dando de cómo se colaron porque gracias a que ustedes a que ustedes mismos los llevaron Sergio y Nayeli pues a Octavio les ha sucedido a ustedes el cuento del conejito el conejito que dejó entrar al lobo a la casa y luego el lobo lo echó fuera al conejo y luego llega Catalina y dice ay se nos olvidó disculpen no sabíamos que no estaban ustedes en el comité de seguimiento bueno nos estás escuchando Octavio si estoy escuchando pero no puedo abrir mi cámara no puedes abrirla ¿quieres que continuemos así? pues de momento pues yo creo que sí ya que estamos aquí contigo y para no abrir una nueva una nueva sesión pero Octavio está participando con este programa con el celular con la cuenta de su hermana y algo que quedó pendiente que ojalá no lo puedas comentar es lo que te preguntaba Olga ¿cómo está constituido este grupo de este este honorable comité que se les olvida invitar a quienes originalmente hicieron todo el proyecto y lo presentaron? nos dio una lista de secretario de educación ese día nos dijo a ver aquí tengo la lista a ver si los conocen ¿no? nos dijo a ver si los conocen esto nos nombra como a no recuerdo más de 15 personas que están dentro del comité personas que algunas algunas ni conocemos algunas otras que están en algunos grupos asentados en San Quintín que no tuvieron nada que ver en el proceso pero resulta que a través de los compañeros a Yeli y Sergio pues los integran los integran a ellos ¿no? este digamos para tener un consenso de asamblea y de que se incluyó organizaciones y grupos inclusive dentro de de este comité nos mencionan a Salvador García al presidente de el consejo agrícola de Baja California ¿a Chava García? sí ¡ah! ¡qué cosa! por favor para nosotros fue como un balde de agua fría ¡ay, ay, ay! no resulta que inclusive hasta el sector privado está participando en un proyecto público ¿no? tan 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 noble para el desarrollo educativo del Valle de San Quintín y bueno en fin resulta que ahí están ellos están inclusive mire que Julio Mesa le dijo a la prensa que por por el premio no se preocuparan porque él iba a participar también y que él iba a estar apoyando en todo entonces incluyeron ellos dentro del comité de seguimiento a varios actores en San Quintín del sector privado del sector público y personas que ni siquiera conocemos ¿no? que integraron este comité oye Octavio una propuesta ya con lo que nos has dicho hasta ahorita ya vemos de qué lado está mascando esa iguana yo diría esta lagartona de qué lado máscara lagartona pero este por qué por qué no se han planteado si es que no lo han hecho el ir a hablar directamente con Luciano o con Cheiro y bueno es con quien echaron a andar el proyecto después de todo se trata de una universidad federal es una iniciativa federal con recursos federales y por lo que veo pues ya lo que se está haciendo es buscar por parte de grupos políticos locales con intereses políticos muy definidos en la zona pues buscar un nuevo nicho de oportunidad para ir armando su ambición política personal de trabajar en el municipio de San Quintín y creo que a ustedes les corresponde por la autoridad moral que tienen como organización y como personas que los conocemos yo creo que a ustedes les corresponde ir no a pedirle a Catalino Zavala que los tome en cuenta y que Catalino Zavala quiera jugar el dedo en la boca diciéndoles ay se me olvidó disculpen sino que les correspondería a ir directamente a la esfera del gobierno federal sino necesariamente con el secretario de educación si con Luciano Concheiro yo estoy segura que Luciano Concheiro nada más con que les digan que son ustedes con quienes estuvieron el día 23 que son los representantes de la organización que presentaron el proyecto de muy buena gana los va a recibir y para que les pongan también todas las preocupaciones que tienen porque no fueron considerados en este comité de seguimiento porque no saben ustedes dicen nosotros vamos a hacer cargo nos vamos a meter a fondo para garantizar que sea una consulta democrática pero pues si ya ni siquiera nos estaban incluyendo en el comité imagínate la pelea que hay que dar y es una pelea que hay que darla pues haciéndose de los hallazgos naturales y los hallazgos naturales los tienen ustedes en la persona de Luciano Concheiro ¿no crees? Sí totalmente totalmente de acuerdo pues aquí por lo menos nosotros comentábamos ¿no? porque porque pues al final de cuentas yo le digo a las compañeras a los compañeros que forman parte del proyecto impulsamos el proyecto que somos muchos ¿no? este yo en cualquier lugar en cualquier parte donde esté en cualquier asamblea siempre voy a decir que fuimos los fundadores e impulsores porque es una realidad sí entonces la población en San Quintín sabe quiénes estamos impulsando impulsándolas quienes impulsamos la universidad porque siempre estuvimos en constantes asambleas pero mucha gente digo mucha gente muchas comunidades saben que estuvimos impulsando el tema de la universidad ¿no? pero la otra parte es esa ¿no? porque precisamente este hubieron otros otros factores que se quisieron pues o más bien que ya lo hicieron ¿no? que se están colgando del proyecto y que viendo la oportunidad viendo las conexiones y los contactos que tenemos como 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 un movimiento tan tan representativo a nivel nacional fue que aprovecharon ¿no? pero pero sin duda yo creo que es una es una cuestión que nosotros vamos a valorar porque tampoco queremos contraponernos ahora que ya está aprobado y que digan ah pues aquí los compañeros Octavio está dando como quien dice patadas de abogado ¿no? porque yo no quiero ningún reconocimiento ¿no? ningún reconocimiento pero sí lo que sí me importa es que que por lo menos este se se diga de que unos jóvenes medio locos ahí en el 2017 se les ocurrió de que se construyeron una universidad intercultural y que pues ahora ya es una realidad ¿no? y la defensa la defensa del contenido del proyecto Octavio porque lo fundamental es si esta universidad va a servir para los fines y la visión la óptica con la que ustedes lo lo visualizaron por ejemplo esta carrera de agroecología o esta o si esta carrera de agroecología es a la primera que le están dando un garnacho cuando hablan de que van a poner tres y no cuatro y el tema de la primera carrera que tiene que ver con el derecho enfocado hacia la temática de los jornaleros de las comunidades indígenas o sea quitas eso y le quitas totalmente el contenido social de esa institución ¿sí? la meta el objetivo social de esa institución y ¿quién no te dice que en lugar de que se vayan a manejar los temas del derecho de defensa y respeto a los derechos de las comunidades nativas y de las comunidades indígenas no vayan a hablar a este derecho para defender a los grandes consorcios transnacionales agropecuarios que se operan allá en la zona para darle sus cuadros profesionales ahí para que estén trabajando entre ellos briscoll que es una institución a la que actualmente la alianza y específicamente octavio pues lo tiene bajo boicot ¿no es así octavio? adiós imagínate octavio lo que significaría que se abriera la carrera agropecuaria con la visión esta neoliberal y todo el trabajo de ustedes orientado a proporcionarles cuadros profesionales a las transnacionales ahí con recursos públicos del erario ¿verdad? yo creo que se trata de defender el proyecto ya se perdió una no octavio porque yo recuerdo que entrevistamos a Fidel entrevistamos a Lucila hablamos con otros líderes indígenas que nos decían que el municipio de San Quintín debía de nacer como un municipio indígena de origen para poder aprovechar todos los recursos que se dan extras también y para darle ese sentido que lo hace diferente a todos los demás municipios esto ya no se hizo y ya impusieron o decidieron quienes se quedaban en este comité fundador fundacional consejo fundacional sin considerar a los pueblos indígenas sin hacer una consulta real a fondo ¿no? y entonces pues si por ahí va a marchar también la universidad pues creo que estamos lejos de avanzar en lo que se avizora lo que se prometió como cuarta transformación pero bueno aquí hay un ejemplo precisamente de este concepto que se está adueñando de lo que es el sexto municipio de Baja California fíjate lo que escribe en consultores asociados ¿sí? que pues puede ser cualquiera ¿verdad? consultores asociados es nada más un nombre y más un dibujito ahí un dibujito que supuestamente es la persona que representa consultores asociados dice las especialidades de la universidad intercultural en chairología sociología y cómo hacer boicot a los extranjeros ese es el tema mi estimado Octavio Olga ese es el tema el tipo de orientación educativa que se le quiere dar a una institución que pues evidentemente no está interesada en crear este tipo de odios este tipo de intolerancias este tipo de gandallismo del bonillismo ¿sí? allá en el Valle de San Quintín porque quiere quedarse con todo como bien lo dices para sacar adelante Olga Alicia un proyecto personal que incluso podría tener vertientes en el área educativa y cultural y de educación superior o del área de la maricultura tú sabes que hay asociaciones muy importantes que podrían participar en este proyecto que sin duda alguna en el caso de este grupo bonillista en San Quintín pues ya está totalmente cooptado por un sector sí, sí, sí no, esto es algo sí, claro no ha dicho que se está diciendo o sea ese es un este es un proyecto precisamente pues para mantener las cosas como están ¿no? los indios en los cercos y pues los vestizos los patrones mandando ¿verdad? mandando Octavio este mira hay muchísimos temas que quisiéramos abarcar contigo pero mira yo te propongo que esta sea una primera conexión que tengamos directamente por esta vía ojalá que la próxima no tengamos problemas de carácter técnico para que podamos estar también observándote ¿no? para que no nada más escuchándote tu voz algún comentario final que quieras hacer pero te digo más adelantito nos vamos a volver a comunicar para seguir sacando delante temas sobre la comunidad indígena allá en el Valle de San Quintino ¿algún comentario final? Sí, más que nada agradecerles por su espacio y también que este espacio sirva para aclarar algunas dudas y sobre todo mencionar ¿no? que es lo que está pasando alrededor de la Universidad Intercultural porque al final de cuentas pues otras personas están colgando del proyecto muchos grupos locales inclusive en San Quintín a través de sus páginas están colgando fotos y videos o más bien fotos de que ellos están impulsando la universidad y que son parte del comité este del comité de seguimiento en fin muchos grupos acá locales que precisamente fueron invitados por sus compañeros que son parte precisamente del Consejo Municipal Fundacional del Nuevo Texto Municipio de San Quintín y que pues además no tuvieron este pues participación en todo el proceso ¿no? me recibieron a los grupos que invitaron que no algunos que ni siquiera conocemos que aparecieron en la lista que dicen representar algún algún cargo pero en la realidad pues no no los ubicamos sabíamos de ellos entonces creo que por lo menos aquí nosotros podemos comentar que somos un grupo un grupo de jóvenes que ahí estamos y que vamos a seguir porque seguimos en la asamblea por cierto hay una propuesta que traemos que yo quisiera cerrar con esto hay una propuesta que traemos nosotros para obtener un predio que se encuentra en Lomas de San Ramón que colinda con tres comunidades principales fraccionamiento a las misiones Lomas de San Ramón y la colonia 13 de Mayo en esta en estas tres colonias se encuentra digamos la clínica central del Valle de San Quintín que es la clínica del INC 69 rural ¿no? de bienestar y al fondo se encuentra un predio de 37 hectáreas que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional está construyendo en estos momentos sobre una hectárea este pudimos pues a través de la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Reorganamiento Territorial poder conectarnos nos conectaron con la Fiscalía del Estado de hecho hoy me informa la Fiscalía porque queremos una reunión con ellos una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional porque estamos proponiendo nosotros jóvenes de que se construya en este predio precisamente la universidad ¿no? ¿por qué? porque son tres comunidades muy representativas es donde nace el movimiento del 2015 precisamente entre estas tres comunidades pero además de todo esto el predio está en la delegación más grande de San Quintín hay 68 asentamientos en esta delegación de Vicente Guerrero y es donde hay mayor población en esta área precisamente es una propuesta que traemos de hecho esta propuesta la entregamos junto con el proyecto tanto al gobernador como al propio Secretario de Educación Pública y también se la entregamos al senador en su momento al senador Gerardo Novello Zuna quien también hay por cierto en ese momento en el 2018 cuando estaba el compañero Leonel Godoy que él estuvo en ese predio fue que hicimos toda esta conexión hoy yo espero la respuesta de la Fiscalía del Estado compañero Guillermo Ruiz Hernández y vamos a ver hay algunas formas de poder obtener este predio puede ser por un medio de algún convenio o bien vamos a ver que nos dice la Fiscalía del Estado para que la Universidad se pueda construir en Vicente Guerrero ya se está construyendo la Benito Juárez en San Gentil porque no se puede construir la Intercultural en Vicente Guerrero es otra de las propuestas que traemos y que vamos a impulsar porque estamos impulsando a través de los jóvenes con las comunidades en la Asamblea muy bien Octavio te voy a proponer a ver si ustedes consulten o si tienes que consultarlo si nos quieren compartir su proyecto para darle la mayor la mayor difusión ya que están en un proceso de conformar un comité hacer una consulta creo que amerita una difusión muy amplia su proyecto y bueno pues creo que deben de hacerlo viral en las redes mira me apareciste me apareciste que saben se metieron brujería ahí yo creo entonces como la ves Octavio si nos pueden compartir el proyecto original como lo tengan y este y darle toda toda la difusión ahorita hay dos propuestas no se conocen más de este proyecto que lo que estás diciendo tú que hay una propuesta muy precisa ya de la organización que tú representas que se hizo en base a la consulta de reuniones con muchísimos jóvenes que están proponiendo esas cuatro carreras y que están planteando que se construya ahí en las cercanías de donde está la clínica de seguro social en la colonia Vicente Guerrero donde se conjuntan tres comunidades tres poblaciones centros de población muy importantes entonces creo que vale la pena 68 asentamientos son los que tienen ahí creo que vale la pena darle esta difusión a sus propuestas por escrito también ¿cómo la ves? claro muy bien me gustaría ahora a mí proponerles una cosa para la siguiente revista si es que hay claro me gustaría invitar a hasta la duda ofende mi estimado Octavio invitar a otros compañeros invitar a dos una compañera y un compañero que somos parte del proyecto porque no estoy solo la idea nació ahí en el 2017 pero claro estoy invitando a otros compañeros y este ahí una compañera licenciada en comunicación regresada de UABC un compañero que los dos son triquis son triquis los dos y el compañero egresado del centro universitario Tijuana campus San Quintín este licenciado en derecho entonces yo quisiera que la próxima si ¿qué te parece si le ponemos fecha a Octavio que sea que sea el próximo jueves a las 11 de la mañana este jueves de noche o pasado mañana este jueves que viene de esta semana tres días más a tres días más ¿cómo ves? si no se puede este jueves lo dejamos para el otro pero que se trabaje con la idea de que sea este jueves con gusto claro oye y yo nada más si la quieres contestar ahorita o te la traes de tarea para el próximo jueves oye no será todo esto también una una estrategia para definir finalmente quiénes son los van quiénes van a ser los maestros de esta institución porque oye no sé me imagino que la plantilla de maestros y de directivos de la universidad la tiene que dar alguna autoridad y no sé si le corresponde al gobierno de Baja California o esto también viene de directa ante la ciudad de México ¿hay alguna idea? ¿conoces algo? no 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 aún no pero bueno ahorita este podemos esperar cualquier cosa después de todo esto ¿no? tendríamos que ok 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 vamos a estar de todos modos siempre ahí porque nos sentimos este responsables y vamos a continuar aportando nuestras ideas siempre eso no va a cambiar en otro lugar ok entonces consúltalo con tus compañeros a ver si puede ser el próximo jueves y si no pues nos dicen ustedes que es el más próximo para ustedes pues muchas gracias Octavio Octavio Ángel te queremos agradecer muchísimo el que hayas aceptado tener esta conversación con el día de nosotros el día de hoy con nosotros acá en Cuatro Vientos y bueno no nos decimos adiós sino que hasta la próxima el próximo jueves sin duda estaremos de nueva cuenta con ustedes allá en Bahía de San Quintín muchas gracias y una última recomendación en Galicia para nuestros queridos para nuestras audiencias yo me fui a buscar a la persona en internet de esos consultores asociados no existe no existe y por lo mismo eliminé por mí yo quiero decir muy claramente que en Cuatro Vientos no vamos a aceptar que nos saturnen de tontería y medio y medio no vamos a jugar su juego señores bots señores ultraderechallos o como les quieran llamar no vamos a seguirles su juego si no confirmamos si que ustedes existen que ustedes existen a volar a volar así se van a ir rápido ya eliminamos el comentario tonto de este personaje no sé quién será si busqué no existe adiós estamos abiertos en Cuatro Vientos pero no insultos no guerra no moralización ideas debate argumento claro argumento todos los que tengan entonces y eso va para los bonillistas también que luego utilizan este tipo de sistemas también para tratar de de caer de descalificar y hacer caer proyectos periodísticos independientes en este caso se estaban dirigiendo contra el proyecto que han elaborado los compañeros que van a hacer una carrera de chai bueno octavio entonces quedamos así muchas gracias octavio muy amables Cuatro Vientos periodismo en la internet amigos y amigas muchísimas gracias por estar con nosotros recuerde la vida es muy breve disfrútenla y nos estamos viendo y escuchando programación en vivo el día de mañana donde hay también trabajos en vivo Olga sí por lo pronto un saludo afectuoso a todos los compañeros de la alianza y en especial un abrazote a Fidel Sánchez ahí nos los saludas de nuestra parte de Octavio que ha sido un placer platicar contigo ya me acordé si nos dimos el 2 de octubre el 50 aniversario muy amable hasta luego amigos y un saludo y un abrazo afectuosísimo para toda la gente en San Kiki hasta luego hasta luego hasta luego un saludo y un saludo y un saludo